No sé, si le hace ilusión, pues felicidad. Poca gente se mueve al final. No venía por mí, ¿no? Falta otro más que... Ah, está el Patricio, ya. ¿Dónde vas? Míralo. Es que... Dios santo, tío. La peña está loca, tío. Hola, ya está. Sí, para partir. Hoy la gente no sé qué le pasa, pero va todo loca de la cabeza agarrando a todo el mundo. Gracias, Alejo. Muchas gracias, hombre. Lo necesitábamos. No sé por qué hoy había un número bastante grande de gente imbécil. En las partidas. No sé. Ah, bueno, es domingo. Claro, tiene sentido. Tiene lógica. Los otros días están en clase o haciendo deberes. O no les dejan a sus padres jugar. Es lógico. Un otro más agarrando. Vamos. Qué puta locura, bro. Entre los snipers y la gente que agarra. Tú ves el festival del retraso hoy en este juego. Mírate Twitter. Ahora lo miro. Míralo. Otra vez. Hasta aquí. Es que... Es que hoy la gente, bro. Qué puta locura. Hoy no sé qué pasa, pero hay una cantidad de gente imbécil jugando. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, en dos horas jugando hoy me he encontrado más gente agarrando. Y boba en este modo que la última dos semanas. ¿Quién para? Hoy es el día de coger. A ver. En la final hay que agarrar, pero con cabeza. No, no, loco. En la final hay que agarrar de esta forma. Mira. Por ejemplo. Tú estás en esta casilla, ¿vale? Eh... Yo qué sé. Por ejemplo, te pones con esta aquí. Chilling. Y ahora el tío. Saltando. Lo mata. Mientras salta. Casi lo mato. Está cerca. Hola. Hay que tener reflejos. En esta prueba. ¿Por qué no salen tentáculos aquí? Así. Así se mata. En esta prueba. No yendo a suicidarse con alguien a un tentáculo. O sea, hay que matar de una forma que no parezca retrasado. O sea, yo no puedo ir a aquel tío que está quieto ahí y agarrarlo y no soltarle. En plan, es que no soy bobo. ¿Me explico? O sea, yo creo que es bastante sentido común, ¿no? Es simple sentido común. No hay más. ¿Qué dan dos? Ese amarillo es el amarillo es el mismo, ese es bueno. Creo que se va a hacer timeout, creo. Así que podemos intentar hacer timeout con él. A lo mejor se suicida. Bueno, no tienen pinta de ser malos. Mierda. Me está mirando a los otros, coño. Vale. No voy a dejar de mirar a los otros, ¿no? Ay, Dios. Vale. Elena Fernández, gracias por el raid. Muchas gracias. Somos Fernández, los dos. Ocho. Ok. Bueno, pues uno más y vamos a timeout. Ay, qué bien el tío este. ¿Va a venir a agarrarme? No creo, ¿no? Vale, vale. Si me agarra, no sé. Vale, no, no parece. Pogachín. Vale. Me piro. Naranja. Va a hacer el protip ese. Ah, no. Se lo ha pensado. Eh, ¿dónde está? Pero, pero, está loco. En plan, no entiendo. No por nada. Eh, vale. Quedó yo y mid, ¿no? La siguiente ronda ya es la decisiva. Me pica la nariz. A ver, un segundo. ¡Ah! Vale. Me sigue picando la nariz, pero bueno, no pasa nada. Mira loco, viene el amarillo, como saben. ¡Hola! Bueno, primero, nos colocamos por aquí. Perfecto. Y ahora... Esto por aquí. Ha muerto. Buena partida, chat. Me gustaría conocer a Messi. Ya lo he conocido. Y tengo una foto con él y ya le he dado la mano y tal. O sea que, yo qué sé. Realmente, de la selección española me da... No sé. O sea, si algún día toco tu mano, también estarías tocando indirectamente a Messi. Tienes que pensar que, aparte de Messi, también estarías tocando más cosas. Pero mejor no quiero decir qué cosa, la verdad. Claro, tienes que pensar la parte positiva y negativa, ¿sabes? Claro. Tenéis que tener... Hay partes positivas y negativas de las cosas, ¿sabes? Hay que ver siempre su... No sé. Vale. 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 Está bobeado el... What the fuck? ¡Oi, oi, oi! ¿Qué es eso? Vale, hay que pirarse de aquí rápidamente. Vale, vámonos. Vale. 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 Pues nada, vamos a ver. Nada por ahí. Me voy a caer en la esquina. Voy a agarrar. No, yo no agarro nunca. Vale. ¿La siguiente es timeout ya? Puede ser. ¿Esta puede ser timeout ya? Porque no sé cuántas rodas llamó de esta partida, pero... Sí, ¿no? Sí, es timeout. Ok. Vale. Pues nada, vamos a timeout. A ver qué pasa. Esto por aquí. La primera ronda de timeout de momento bien. Fácil. Vale, bien. Si el siguiente tentáculo es ahí, ganamos los dos fácil, yo creo. F. Pues no, pues no es ahí. Pues nada, buena suerte, bro. Yo me quedo aquí. A ver si me sale. Buena partida. Joder, no tenía que hacer nada. Tío, va así. Realmente, solo quedándome ahí ya está, ¿sabes? Racha de 4. Racha de 4, 8 victorias hoy. Seguimos. ¡Qué hambre! Quiero patatas o algo. Creo que tengo hambre porque me he despertado muy pronto y no he desayunado. Es que hoy he madrugado hoy. Hoy me he despertado a las 9 y media de la mañana. Entonces, yo estoy acostumbrado a levantarme a las 2 de la tarde, ¿sabes? Entonces, claro. Creo que al haberme despertado antes, es como que mi cuerpo ahora mismo me está pidiendo la cena ya, ¿sabes? A las 7 de la tarde. O sea, debería estar cenando ahora mismo ya. Buena, buen salto. O sea, guapísimo. ¿Animal sigue jugando full cronómetro? Creo que sí. Creo que sí. ¿Qué otro juego juegas? Que no lo juegas... Júgate el Enden Ring ya. Me lo quiero jugar. O sea, a mí me gusta mucho jugar a videojuegos. A todo en general. Me mola probar juegos y tal. Y el Enden Ring es un juego que realmente lo jugaría solo porque la gente dice que es el mejor juego del año. Y solo por eso, obviamente, quiero jugarlo. O sea, quiero yo dar mi opinión y si es un buen juego, pues obviamente, pues... O jugarlo, ¿no? Que eso mola. También tengo pendiente una cosa que tengo que hacer. Buena partida, por cierto. Yis. Racha de 5. Tengo una cosa pendiente y es completar al 100% el Got of War. ¿Te gustó el evento de ayer? A mí me gustó porque era full farmeo. Entiendo que a la gente no le gustó porque no pasaron tantas cosas épicas seguramente como en algún otro evento. Pero el hecho de que el evento en sí sea farmear unas bolas y que haya un... un número de bolas, os lo juro que ojalá hubiesen puesto eso después del evento para poder conseguir todas. O sea, me hubiese encantado. O sea, me ponen eso hasta el fin. Yo qué sé. Que pueda seguir farmeando bolas hasta... hasta que complete todas y me quedo viciando ahí en ese mapa, ¿sabes? Me encanta, tío. ¡Mmm! ¡BAM! ¡Ahora no! Una pregunta ¿12 segundos el Lilith sin martillo Ni 360 está bien con globos? No lo sé Pregúnteselo a Animal Echo Yo no sé de tiempos, la verdad En plan Es que yo no No le he dado contra el log Entonces no sé muy bien qué tiempos hay Ni idea Depende de la variación Sí, claro, supongo que depende Depende Yo sé que con burbujas La gente se ha hecho un segundo En Lili, ¿sabes? El retro mundial está en un segundo 97 O algo así Es una fumada que flipa Entonces yo qué sé Supongo que será Depende de las burbujas que haya en el mapa Uf, mucha gente Mi final de Fall Guys favorita Ahora mismo Es esta Sin duda Me parece la más entretenida De jugar Me parece también La que los malos Pueden hacer menos Lo único que pueden hacer Es suicidarse Los malos No sé dónde va El tío este Lo peor es que este tío juega torneos Y es español No sé muy bien qué hace Y va a agarrar No sé A mí me mola la verdad La serie de Miracle está guay Está guay Está guay Yo es que a mí Todo el tema de Yo qué sé Ropa negra y tal Y Dark Y eso me mola Así que La ambientación de la serie Todo en general Está muy guay Esto por aquí Alcora duermes Estoy intentando No irme muy tarde A dormir Como mucho A las 3 de la mañana O sea Que no entiendo Se acaba la partida sola No sé qué está pasando Vale Siguiente ¿Por qué no partí Que era los 360? Porque no me va A mí me parece Básicamente Si me fuese Se estaría haciendo Todo el rato 360 Pero no va Practica 360 en Lily Pero que no me va El 360 O sea No puedo practicarlo No tengo 360 Qué pesado Qué pesado Qué cerca Pero vives solo Chicas De hace ya Un par de años Hace un par de años Que vivo solo Un par de años Que me gusta ¿Te gusta vivir solo? La verdad es que sí Está guay Tienes libertad Para hacer lo que quieras A la hora que quieras Y no sé Lo que quieras Siempre Está guay A mí me gusta Al principio Es complicado Acostumbrarse Porque yo que sé Yo en casa de mis padres No hacía absolutamente nada O sea No me sabía hacer Ni la cama ¿Sabes? En casa de mis padres Pero Yo por ejemplo Cuando me Fui a vivir solo A mí me dijeron Los Derecti En plan Cuando hicieron la casa Con Que se fueron a vivir Rike Yo, Betty Mark Y todos En la casa de Derecti Nos dijeron ¿Quién quiere ir a vivir a la casa? Y yo dije No voy a ir a vivir a una casa Con amigos Si no sé vivir Yo solo Porque no voy a saber hacer nada Y es una mierda eso Está rollo ¿Pero qué hacen, tío? Así que Nada Me fui a vivir solo Queda uno solo Buena Vale De chill De momento Venga va Que se acabe Ya que me estoy mirando ¿Cuál es tu color favorito? El negro Negro y verde Vale Vale Otro menos ¿Cuándo volverás al Fortnite? Volveré a Fortnite Cuando hagan un evento Decreativo Guapo Para jugarlo Vale Hay que ir al verde Hay uno que va a morir Mierda Coño Ah bueno La H9 Perfecto Tío Cuando me dan los tentáculos Es porque estoy mirando Que están haciendo los demás O sea, me pongo a mirar Están por ahí Están por ahí Están por ahí Si van a morir O lo que sea Y me dan siempre Soy imbécil Yo la verdad Es que si tengo que decidir Entre comprar skins con coronas O comprar skins con aluviones Prefiero aluviones 100% Lo que no Lo que me parece mal Lo que me parece mal es Que Vendan skins Que valían coronas Al mismo precio Que skins Que salen nuevas ahora ¿Me explico? O sea, hay skins Que eran gratis Y la están vendiendo A 6€ La skin O a 8€ La skin Eso por ejemplo Me parece mal Eso O sea, porque hay gente Que tiene gratis Esa skin Y no tiene sentido Pagarla, ¿sabes? Para la gente nueva La temporada nueva Bueno, el Fall Guys gratis Está hecho para No está hecho para la gente Que jugaba ya Fall Guys Está hecho para la gente Que empiece a jugar Ahora nueva Que venga nueva Fall Guys Y diga, hostia Una skin de un cocodrilo Por 800 aluviones Voy a comprarla Y todo el mundo La tenemos gratis Sí, la verdad es que también Un fallo que tuvieron Es que en las primeras semanas Pusieron Eh Pusieron skins Del pase de temporada Pusieron skins del pase Eh Por aluviones Y es una mierda eso No entiendo No entiendo hasta final Pero se me hace muy aburrida De ver Y no tiene pinta Que se haga mucho más divertida De jugar Para mí es mi favorita No va O sea, a mí me flipa Hasta final O sea, pero Lo que me gusta De esta prueba Es hacer el truco Que hay Ya está Es lo único Esta prueba Si no hubiese el truco Que hay Eh Yo creo que no la Yo creo que no la jugaría O sea, a ver No la jugaría O no me gustaría tanto Van a morir dos ahora Mínimo Ya veréis Antes de que Antes de que vuelvan Las otras plataformas Moren dos Ahí está Ya han muerto dos Perfecto Os lo dije Otro más Hostia Deja de mirar a la gente Que no lo eres bobo Ay Dios Vale Eh, joder Y está vivo Eh, bueno Veremos ahora A ver qué pasa En la última Si viene time mount Sí F No sé No sé dónde quedarme Sinceramente Sí Una partida Oye Oye Borracha de 10 Con la tontería Va de lado El codrilo ese Es el típico Que va a agarrar a la gente Y se suicida con ellos Tío Hay que Hay que alejarse de ese 100% Porque va a morir solo El codrilo ese Va a morir Va a morir Él solo Ya veréis ¿Cuánto te dan por ganar en este modo? En este modo me dan unos 10 euros por victoria más o menos Tío, te imaginas Nada, me dan Una corona Vale Voy a romperles cosas Tío Uno menos Y en tres Vale Es que Se va a suicidar Míralo No me des Bueno Me queda solamente el suicida Oh, qué miedo Tengo miedo Creo que prefiero Es que va a morir solo Míralo Si no se entera Que se va esa Ay, Dios Prefiero quedarme aquí Porque si no El tío va a venir a Agarrarme Ha muerto directamente O vale Sí Buena muerte Buena muerte Porque siempre Porque siempre salen los mismos niveles Porque estoy jugando un modo Que es solamente mapas nuevos Básicamente Es para aquí Vamos a hacerlo juntos Ahí, ahí Muy bien Así me gusta Pero se ha pasado de largo Perdón Es que así me río Lo siento Eh, vale Otra vez esto Esto por aquí Imagina que salta Y se monta encima de mí Vale Falta uno Porque tengo ocho espectadores ¿Qué es esto? ¿El cine o qué? Tengo más espectadores En la partida Que en el stream ¿Bro? ¿Qué es esto, tío? O sea Han muerto nueve Y ocho personas Me están viendo Ah, vale, tío Vale 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 Pues racha de 12 Bueno, a ver ¿Qué está pasando ahí, tú? What the fuck ¿Qué están haciendo? Eh, buenas Erick A ver, si la gano llevo racha de 13 Así que, no sé Cuanta más victoria Más me crece Esto nada Hay que pirarnos de aquí Vale, me quedo aquí Uno menos Debería morir más gente Vale, han muerto unos cuantos Han muerto un montón más Otro más Otro más Vale, bien Buena limpieza La verdad Está bastante bien Vale ¿Qué no tienes pensado tener hijos? Cuando... No sean una molestia Para mí, sí O sea, cuando haya cumplido Todas mis metas Y objetivos Y sueños de mi vida Tendré hijos Mientras tanto, no Parabam Pam, pam, pam Palabro ¿Qué? Mira, coño Joder Madre mía Le ha costado, tío Mierda Vale Ay, ay, ay Los rebotes, tío Qué asco Vale Así muere uno de esos dos En la siguiente Creo que es ya La difícil Esto por aquí Esto por aquí F Ah, coño Falta una más todavía Pensad que era la última esta Eh, ¿qué crees que te inspiró A hacer vídeos por las redes sociales? Le he explicado unas cuantas veces ya Pero bueno, te lo vuelvo a explicar ahora Básicamente ¿Qué me inspiró? Pues que Lo que jugaba Lo que jugaba cuando era pequeño Con 13 años La única forma De poder registrar Los récords mundiales Que me hacía Era grabándolo Entonces Yo básicamente Hacía directos Y vídeos De récords Que me hacía ¿Por qué? Porque lo necesitaba Básicamente O sea, el principal motivo Es porque Necesitaba hacerlo Sí o sí Mira los dos ahí Buenas, quiles Toma Y le sale Imagínate Imagínate Ser bueno Saber hacer el protip Y llegar Y morir Porque vas a agarrar a uno En la final Es que Dios mío ¿Qué necesidad tiene? O sea, jugar cota ahora mismo Me la pela ¿Sabes? No me transmite nada Ni me gusta jugarlo No lo mismo que antes El Rocket League igual El Rocket League Ahora mismo jugarlo No No lo mismo No lo mismo jugar Rocket League Ahora que hace cinco años ¿Participarás en el evento de Ibai? Ojalá La verdad Estaría muy guapo Estaría muy guapo Yo tengo que decir una cosa Y es que Si no participo Me estoy planteando Eh Hacerlo yo desde mi casa Desde mi habitación Lo mismo Porque me gustan mucho Los retos de superar Eh Rollo Los retos extremos De superación De tu cuerpo O de cosas así Me encanta hacerlo Y aunque no Este A lo mejor lo hago yo Por mi cuenta ¿Sabes? Estaría guay La verdad Si no Si no participo A lo mejor lo hago yo En stream ¿Qué pasa a Minus? ¿Qué pasa a Minus? Ay Qué asco Tío Un puto inútil No sé la cocodrilo de antes ¿No? Tiene un nombre de rata La verdad Era miedo Y ya ha muerto Por venir Y ya está Pues lo que hay Vale No sé La verdad No tengo ni idea Es que claro Si puedes ir al baño Puedes sentarte Un rato Puedes estar ahí Un par de minutos Sentado ¿Sabes? Cada uno tiene su cubo No, no lo sé La verdad No sé No sé No sé O sea Realmente Si pueden ir al baño Y tal Es que la gente Puede hacer trampas Y sentarse En el baño Hola Es mi cumple ¿Me cantas algo Para motivarme? ¿Cómo acaba de motivarme? ¿Por qué? No tiene motivación Si ganamos el mundial ¿Qué haces? Apuesta Nada Jugar a Fall Guys No sé Oye Minun ¿Vienes a Minverge al final o no? Para, para Para, para Para, para Esto por ahí Otro menos Para, para Vamos a Protip F Hay un tío Haciéndolo conmigo Pero claro Yo los hace Hostia Bastante guapo El tentáculo Bugueo Hay que ir al azul Vale Oye Este tío Está súper chill Aquí Míralo Y se la pela Lleva sin moverse De ahí Toda la partida Pero lo del sorteo ¿Cómo es? Lo del sorteo Básicamente Cada 10.000 puntos Del canal Que consigas Viendo el directo Tienes una participación Para ganar un iPhone 14 En el sorteo Eso sería un resumen ¿Cuál es? El bueno El verde Ya tienes que conseguir puntos Y Y básicamente Cada 10.000 puntos Que consiga Pues lo puedes canjear Por una participación Para el de 50 euros No participáis Que lo voy a volver a ganar ¿Te imaginas, tío? Te imagino, bro ¿Vuelves a ganar El sorteo de 50 euros? Es tuyo Ese sorteo Para ti siempre Ah, vale Bueno, por racha de 15 Seguimos No veo la fecha En ningún sitio ¿Ahora directo Viendo España? No, no creo No creo, la verdad A partir de octavos De final Quiero ver los partidos Chilling Pero han dicho en Instagram La fecha ¿En qué Instagram? En HBO Max Vale La serie de Last of Us Me la veré en directo No podré ponerla No podré ponerla en stream El... O sea, no podré poner Seguramente El... El bot Pero pondré El tiempo, ¿sabes? De la serie y tal Bueno, es que Prefiero gozármela yo solo No creo que la vean en directo Prefiero verla yo chill Decirlo Es que es mi... Es mi juego favorito De Last of Us Entonces Creo que prefiero Vérmelo yo chill La serie Ese día a lo mejor No hay stream O me la veré Toda entera En un día, supongo O no sé cómo salen Los capítulos en HBO La verdad Pero bueno Será Full... Full vicio A la serie Vale Vale Este tío es Sniper Lo cual va a ir A la lista negra Ahora mismo La verdad Porque es muy pesado Lleva ya varias partidas Ahí molestando Tío 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 ¡Nos vemos! Vale 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 Vale, se queda la verde Vamos para aquí Opinión del The Last of Us 2 Un juego con mucho relleno Y muy pesado Ese es el resumen Del The Last of Us 2 Me parece un juego muy O sea, demasiado largo The Last of Us 1 es mi juego favorito Y el The Last of Us 2 Es un juego que Se me hizo muy largo Y me da mucha pena, la verdad Porque, joder O sea, realmente Que saquen un juego largo O sea, de... De una cosa que te gusta mucho Está guay, ¿sabes? Pero no me gustó Biggs Buena partida Racha de 16 Buena Vale ¿Cuánto ha sido lo máximo Que he ganado en racha? Sin contar Otros modos O sea, contando Otros modos de juego Me he hecho 51 De racha Lo máximo Mi récord son 51 Seguidos Vale Me voy a quedar aquí Tío, se nota que he despertado pronto Porque tengo sueño Y son las 9 y media De la noche, ¿sabes? Me suelo acostar A las 3 de la mañana Siempre Hola ¿Qué tal? Vale Este es el que me agarra, ¿no? Adiós Agarrarme la cola Mejor prevenir que curar Vale, a ver No veo Ahora sí Vale Vale Está bugueado El tentágulo No me viene Vamos para el verde Quedan 2 Uno está volando El otro viene a por mí A agarrarme Supongo Te piro Vale Nos vamos para Para el azul A ver si Sale El tentáculo Ah, bueno Ha muerto Lo toco Vale Racha 17 O sea A mí me da igual estar Un año jugando Fall Guys Con 100 espectadores Porque sé que el año siguiente Voy a ir al mundial de Fortnite O voy a ganar 50.000 euros Jugando un torneo De no sé De lo que sea ¿Sabes? Lo sé Son cosas que Que sé Entonces No me preocupa realmente Yo que sé Son cosas que Sé que van a pasar Hasta que Deje de ser tan enfermo Pues Ahí estamos ¿Cuánto salen de casa al mes? Todos los días Y para salir con amigos Y de fiesta y tal Solo fin de semana Pero salir Salir de casa Todos los días Piensa que vivo solo Si viviese con mis padres No saldría nunca Pero viviendo solo Pues tengo que Hacer cosas ¿Sabes? Ya sea sacar la basura O ir a comprar O ir a Correos O ir a Lo que sea ¿Sabes? Ir a eso o no Pues tengo que hacerlo Es lo que hay Amarillo y azul Quedan Tres Ese es bueno El amarillo El amarillo es el bueno De la partida Mierda Oh Casi muero ¿Con qué edad Empezaste a vivir solo? Hace un par de años En 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 enero De 2000 Bueno En enero De hace dos años De 2021 ¿Qué pasó con el sorteo? Pues nada ¿Qué ha pasado? El de la Play Y el de la Xbox Ha acabado Porque Hemos acabado noviembre Y ahora ha empezado El de diciembre Que es un iPhone Un iPhone 14 No sé No pasa nada ¿Qué ha pasado? Con el sorteo Amarillo Vale ¿Quién ganó? La Play 5 Un peruano La Xbox Una italiana Y Los 50 euros Un español Mira Aquí está El ganador De los 50 euros En el chat Está el ganador De los 50 euros Justo Voy a ir a matarme No creo ¿No? Sí No parece Vamos al amarillo Se complica la cosa A ver Están los dos Se van a molestar Entre ellos Se acaban de ¿Qué cojones? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué cojones? No entiendo nada Ritz va por etapas Muy vastos Se nota mucho en navidad Y verano Cuando la gente Tiene tiempo libre De vacaciones Lo importante es Sobre todo Para mí Es que la gente Sepa que estoy ahí Y está Que el oro Rollo que Cuando se juega Un torneo La gente diga Joder Está el oro En el torneo Solo con eso Ya estoy feliz ¿Sabes? O sea La fama que me he ganado Es El oro En un torneo Ya está No sé qué O el oro En un torneo Esa fama Esa fama mola O sea Me he ganado la fama De ser el más tryhard Y el más enfermo Y el más viciado A todos Eso está guay Hay gente que me tiene rabia Por eso O sea Y yo que sé Me tira hate Porque soy enfermo Y un viciado Yo que sé Es lo que tienen ¿Y sabéis lo mejor? Que realmente Soy tryhard Pero no a nivel competitivo Porque realmente Yo no he competido Casi en nada O sea En Fortnite Soy tryhard En creativo En Fall Guys He ganado Torneos y tal Pero no he competido En Fall Guys Todavía Al menos ¿Sabes? Faltan dos Solo What the fuck Y esta locura ¿Y se me queda aquí? Mierda Ha salido eso Queda solo uno No sé por qué hago esto Y me la juego La verdad ¿Por qué me la juego? Porque me la pelan La verdad Me la pela Una vergota Casi me quedo corto Oye El tío se está muy chill Podría moverse un poco ¿No? Y una partida Racha de 20 Vale va Vamos allá Hola El Patricio Eso no me gusta Bueno Oye ¿Lo de la tarjeta de 50 euros Es de cualquier cosa? Sí Sí, sí Este tío está en la partida Y está en el chat Porque me la ha puesto Y ya veo que es bastante imbécil El tío O sea Está por ahí el nombre Si lo veis Banearlo ya Del chat ¿Cómo se llama? Ha hablado antes por ahí No sé No sé dónde está Ahí está Gracias 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 Ahí Ok. Ok. Y me pica un ojo, tío. Mucho, la verdad. Hay tanta gente viva que no me atrevo a rascarme. Y falta... Madre mía, ¿qué es esto, tío? Cuánta gente somos. Qué locura, ¿no? Otro menos. Vale. Verde. Sinceramente... Prefiero hacer esto, yo creo. Este es bueno y si fallo, o sea, si llegamos al final, puedo perder la partida fácilmente con el tío ese. No, no, no. Quedan dos. El otro le está agarrando que flipas, el otro. Vamos. Ay, 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 ay. Vale. Me piro. Pues nada. Nos vamos a timeout con el bueno. A ver. Con el int. Sale buena. Ojalá se hagan los dos tentáculos amarillos ahí, tío. Para asegurar la doble win o la victoria. Se salen los dos ahí bastante bien. Es raro. Sí. Oh, se ha precipitado, tú. Ha salido antes de tiempo. Ha salido muy pronto. Poyis. Racha de 21. Estoy a dos de mi récord. Ay, Dios mío. No sé. Sí, está guay. No sé. Depende del día. Tengo eventos este mes. No sé cuándo es. No sé. Por mí sí, la verdad. No sé. Por mí, vale. Mándame más info en plan. No sé. Sí, pásame info por MD Twins. Y lo miro. Tudu, turu, 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 turu. Dios mío. Me está dando algo, tío. Significa ultra hardcore. Ah. Pero, ¿qué es? El típico... Es como esto de la serie con retos difíciles que tienes que hacer cada día y tal. O sea, es lo de cada día. Tienes que hacer algo y es más difícil y tienes que sobrevivir. ¿O qué es? Muchísima suerte con el stream. Gracias, Raptor. Muchas gracias. Más pequeño donde tienes que equipar lo mejor posible. Ah, es como un... Es como un Battle Royale. No, Battle Royale no. Es eso que sale como en una isla. Separada al medio del mapa. Y cada uno sale en una isla, te equipas y tal. Y tienes que ir a matar a la gente, ¿no? Básicamente. Creo que es eso, creo. He visto algún vídeo de eso. ¿Qué es eso? Uy, bien. Somos demasiada gente, la verdad. Demasiada gente que me conoce también. Eso es malo. Uf, así apalmo. Vale. Uno muerto por ahí. Este es bueno, creo. Ay, ay, ay. Bueno, se agarra y... Ay, 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 ay. ¿Qué mierda? ¿Cómo juega este tío? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? El puto manco de mierda. Ha muerto solo, normal. Sin novia vas a morir, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué hace, tío? Suicidándose el pavo conmigo, tío. ¿Qué cojones? Dios santo, tío. Qué puto asco, coño. Vamos. ¿Qué coño le pasa? Madre mía, tú. La gente está loca, tío. Ojo, ese. Haciendo proti. Ay, Dios. No sé si es ya timeout esto o qué. Joder, vaya partida, tú. Vaya gente de mierda, coño. Buah, vaya puta mierda. De final. Ay, Dios. Miedo me da. Buah, let's go. Sí. Racha de 23. Cómeme el pito, doctor. El que me estaba agarrando. Ala, he explicado. Pobre. Puto retrasado soy. Están los dos polis con el cangrejo. Bueno, polis. Poli barra... Capitán de barco, ¿sabes? Bueno, vienen los dos juntos. Ok. Los dos juntos han ido. Perfecto. Qué cojones, tío. No entiendo nada. Ha muerto el bueno, ha muerto el bueno ahí. Lo he matado. He matado al bueno. No sé cómo, casi muero yo. Lo he matado, lo he matado. Faltan los otros. Se viene. Becan 3. Becan 3. Me quedo en esta esquina. De momento. Vale. Me quito el azul. Vale. Me piro... En serio. ¿Va a hacer el protip eso o qué? Y se la pela muchísimo. Y se la pela muchísimo, bro. Qué locura. Hace el protip y se la pela, tío. Ojalá se muera. A ver. Y sobrevive. Bueno, bueno. Ojito. El nivel. Ojito el nivel. La partida. Ha hecho el protip y se la ha pelado a eso. Vale. Va a hacer el protip otra vez. Y lo va a hacer otra vez. Y se la pela otra vez. O sea, qué locura. No entiendo nada. Tíralo. Y hace el protip otra vez, tú. Bueno, uno para uno final, ¿no? Contra ese tío. Ahí se muere el otro. La verdad. Estaré bien. Se acaba... Acaba de morir. Y se la pela el tío ese. En plan. No da igual. O sea, ha muerto y se la pela mucho. Vale. A ver. Casi me da un infarto. Vale, ok. El tentáculo de la izquierda no me ve. En plan, soy invisible para ese tentáculo. La siguiente, por cierto, ya es... Ya es última. Vamos a ir a nuestra casilla. Que salga el tentáculo por allá, por favor. El tío este no va a ir al amarillo. Si viene el amarillo, hay el tentáculo. He ganado. Ahí está, perfecto. No viene, míralo. Se queda en el verde. Se queda, se queda. Se queda, se queda. No sabe la parte... No sabe lo fácil. No lo sabe. Se viene. Se viene. ¿Es mía? Racha de 24. Nuevo récord del mapa este. Vamos. Buena partida, coño. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.